¿Cómo preparar el suelo, siembra, profundidad de siembra, el tema de riego? Para que la semilla que lleva la gente la pueda aprovechar bien. ¿Qué semillas se están llevando en este caso? Ahora se entrega un kit de primavera-verano. Esta es la segunda charla que damos acá en la municipalidad de este tipo. Damos una charla en otoño-invierno y otra charla en primavera-verano que es esta. ¿Qué cantidad de semillas traen? Se trae un kit con unas 12, 14 variedades. ¿Y cuántos de esos kits para cuántas personas? No, se entrega un kit por familia. ¿Y hay un límite? No, o sea, más o menos yo calculé que esta charla vendría a unas 200 personas y traje un poquito más de semillas. ¿Va en aumento la demanda de estas semillas? Hay demanda, se ha aumentado un poco la demanda de semillas. ¿Cada cuánto se hacen estas entregas? Esto dos veces al año. Acá en la municipalidad, ¿no? También se trabaja con las comunas de todo este sector de punilla, ¿no? Haciendo más o menos lo mismo. ¿Y la misma cantidad de demanda? Y no, en las comunas hay menos demanda porque son más chicas, ¿no? Acá en Carlos Paz es una ciudad grande, entonces hay mucha más demanda. ¿Las charlas son obligatorias para quienes se lleven las semillas? No, puede quedar un remanente semilla que después se entrega en el Epadel y ahí las chicas lo asesoran.